¡Papá, me estás retencionada! Primero el té, papá. Y ya veis que es. Pero así se me ponte de chamba. Es que mi tienda de una me gusta mucho. Bueno, y ¿qué era? Se ve bonito, ¿no? Es que como es la marca... ¡Ya! Sony es la marca de Sony. Juan Sony. Hola, hola, mis queridos amigos de Estamos Con TV 32. Muy buenas tardes. Estamos ya entrando en este segundo programa de esta temporada increíble de Estamos Con por Facebook Live. Y bueno, hoy tenemos un día increíble. Recordemos que hoy ya oficialmente 21 de marzo, pues ya estamos adentrados en la primavera, ¿verdad? ¡Bien! Entonces, vamos a tener hoy un programa de súper lujo. Y vamos a tener información de los espectáculos con mi querida Dulce Lechuga. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, es que aquí hubo una confusión a ver allí en cámara. Se está transmitiéndose el programa a través de la falta, ¿verdad? Se está transmitiendo. Ahorita nos vamos a brincar a la plataforma de Estamos Con. A la plataforma de Estamos Con. A la plataforma de Estamos Con directa, porque ven, yo dije, no salió. Estamos con unas fallas técnicas, amigos, estamos en vivo. Amigos, estamos en vivo. Pero acuérdate que estamos en YouTube, hermano. Claro que sí. Y nosotros estamos en YouTube. Ya estamos ahí adentro para que nos hagan favor de compartir. Así es. Like, por favor. Y bueno, Dulce, hoy nos hablamos de espectáculos. Hoy tenemos un programa, hermano. Bueno, primero que nada, le queremos dar un agradecimiento al otro, como cada semana. Y la segunda, yo digo cada semana. Claro, mira. Pero ya tuvimos pláticas aquí con el gerente general, con Pedro, que está aquí con nosotros. Gracias, Pedro. Lo vamos a entrevistar. Vamos a tener que hacer un programa para el otro. Para que nos diga qué platillos pueden disfrutar, hermano. Que pongamos aquí en una mesa los platillos que se degustan, para que la gente venga precisamente aquí al restaurante El Órreo. Claro. Fíjate en Doctor Mora número 11, Colonia Centro. Aquí justo en Alameda Central. Aquí estamos. Aquí es. ¿Ya estamos, Rafa? Ya estamos en la plataforma de Estamos Con. Les damos de nueva cuenta la más cordial bienvenida. ¿Seguro? Porque no aparece. Hoy estamos de manteles largos. Sí. Tenemos una invitada que déjenme a decirles a ustedes. Yo les digo chamaca, que es mi niña, que no se enoja. Pero yo les digo, este, perdón, hija, era una más cordial bienvenida. Primero que nada, la bienvenida a la primavera, hermano. A la primavera. ¡Bravo! ¿Quién quita esto? No es nada maldita, ¿verdad? No es nada maldita la primavera. No es nada maldita la primavera. No es nada maldita. La primavera es bendita. Así es. Amigos, estamos en vivo. Ya saben que esto es así. Y en esta emoción del segundo programa. Y más los Facebook Likes. Ya está ahí. Y más teniendo al lado aquí una belleza como la que tenemos aquí, pues, ¿cómo no se va a poner uno nervioso? Sí, le damos a recibir la bienvenida a nuestra niña, Sonny Ortiz. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Sonny Ortiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el programa Estamos Con, a Dulce Lechuda. También muchísimas gracias a Rafael y aquí al restaurante El Horro. El Horro. El Horro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Mi querida Sonny, ahorita en un momento platicaremos contigo, que nos cuentes todo de ti, que le cuentes a nuestros amigos que nos están viendo. ¿Cómo le hace que nunca duermen? Que no. Que nunca duermen. Que siempre andas trabajando, que siempre andas movida. Y yo creo que eso consiste en la vida. Siempre está en movimiento. Sí. ¿Verdad? Hay que estar en movimiento. De hecho, pues, es la energía que trae más movimiento todavía, ¿no? Lo que pienso. Totalmente. Y eso es lo que nos muestra la primavera. En el inicio de estas estaciones del año con la primavera, es una renovación. Pero ya lo platicaremos en la sección esotérica un poquito más adelante. Y bueno, resulta ser que información de espectáculos que nos han venido a Dulce Lechuga. Acá vamos a las micrófonos contigo, Amina. Fíjate que está pasando algo. Ya se sabe. Primero hace 15 días se suscitó la situación de que Silvia Pinal estaba en el hospital, ¿no? Obviamente en vías respiratorias. Y bueno, la internaron en domingo, mucha gente decía que era de gravedad, otras personas decían que no. Otros incluso quisieron desmentir la mentira, oye, la redundancia, el chisme, diciendo que no era verdad, que estaba muy bien. Uno de ellos fue Pepillo Origel, no sé si lo sepas, que dijo que no. Pero ya salió su hija Silvia Pazquer y su hijo Guzmán a decir que sí, pero que no era delicado, no era complicado. Igual lo dijo Carla Estrada. Posteriormente, a raíz de todo esto, se desata una polémica, hermano, con esta Michelle Zanas, que va con todo contra las Pinales. Aparte de todo esto, ahorita pues está la serie, ¿no? O sea, de cuenta que los chuvios son remojados, que la serie en la presentación se hizo muy bonita. Tú ya me habías comentado, hermano, de hecho, que la presentación estuvo padre, porque la señora Pinal presentó como si fuera un caso de la vida real, ¿no? Porque llegaba a aquellos momentos, como que habló de cosas que muchas personas obviamente no sabían, su nacimiento, sus papás, que ella era una hija de un padre pues en ese momento no deseado, y aún así cuando ella creció, también el papá no era como que la deseara mucho. Pero bueno, ahí se fue desatando toda esta historia y caí esta señora en el hospital. Ya salió, pero bueno, hermano, ¿tú qué nos puedes complementar en esta historia? Mira, definitivamente hay tres cosas que son bien importantes a rescatar. En primer lugar, la señora Pinal, no olvidemos que está enferma, y de hecho, pues ya viene el cierre de la diocería, y donde se va a confirmar si está o no enferma y deseamos de verdad que no sea de gravedad, primero que nada, deseamos que no sea de gravedad, pero ahora en el final de la temporada donde tienen que presentarse en diferentes medios para darle fin al proyecto, dudo que se presente la señora Pinal, porque está en reposo, no olvidemos que está en reposo, ¿verdad? Eso es, por un lado, con referencia a la señora Silvia Pinal. Con referencia a la señora Pazquel, a la Guzmán y a sus respectivas nietas e hijas, híjole, a mí me suena más a mercado de publicidad, a estar vendiendo. Yo también creo que, más que nada, como no se habla precisamente de estas niñas, no tienen, perdón, pero yo me las he visto con algo de trabajo, entonces yo creo que si quieren hacer un poquito de fama y haciendo ese tipo de cosas de vines y viretes, pues seguramente están haciendo, ahora sí que llaman la atención de las personas, ¿no? Correctamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y la tercera cosa, bueno, pues es que yo creo que sí va a dejar una gran huella la serie de la señora Pinal y lo que pueda acontecer después de que culmine, ¿no? Ahí, yo estoy casi seguro que terminando la serie se va a acabar en los dimes y viretes entre las hijas y las nietas y etcétera, etcétera. Así es. ¿No? Así es, fíjate que estoy emocionada checando el Facebook. Ya saben que a mí se me da mal la producción, perdón. Esta niña le vamos a llegar al precio y ahora es la próxima conductora de esta busco. Ayúdenme allá, patrocinadores, para que se queden con nosotros. Porque mira, Soni, ya nos están mandando saludos. Mira, y nos mandan un saludo. Si tú me los puedes dar, por favor. Hola, Polis, te mando muchísimos besos. Variados Santos de Brasil, muchísimos besos. Y al Colo Noticiero, un amigo muy querido, muchísimas gracias a toda la prensa de Alcol Noticiero y a toda la gente que se está conectando ahí a través de las redes sociales. Gracias. ¿Ya ves, hermano? Excelente. Ya nos están mandando saludos. Gracias. Y por favor, amigos, queridos amigos, compartan este video, por favor. Y bueno, fíjate que otra de las noticias que está haciendo mucho ruido en los diarios y en los medios de comunicación, pues es la lamentable actitud de Soni. Muy fuerte. Bueno, no creo que fuerte su actitud, pero sí es sorprendente, ¿no? Porque él siempre se había caracterizado como que no te saludaba, como que era de los que era... Le agradecía al público, cantaba. Él, como en una entrevista en España, dijo, lo mío es cantar. Bueno, doy entrevistas porque lo mío es cantar. Pues ahora resulta que le da trancazos a sus ingenieros de audio. A sus ingenieros de audio. ¿Cómo ves? Soni, ¿qué nos opinas al respecto? Pues, lamentable lo de Luis Miguel, ¿no? Siempre se ha sabido que es una persona así como medio déspota, que es un poco increída. Y pues, qué lástima que siendo una persona pública no pueda darle la cara a la gente que es la que, precisamente de los medios de comunicación es por los que él crece. Y qué lamentable que no se acerque a los medios ni quiera dar una entrevista, ¿no? Siendo una persona pública que es lo que debería de hacer. Pero bueno, ya vemos también que su carrera está, como decíamos, ¿no? Un poco en decline, ya no es el mismo Luis Miguel de antes. Y pues, entonces, ahora sí, yo creo que va a necesitar mucho de la publicidad y de las entrevistas, ahora sí. Totalmente de acuerdo. Además, fíjate que en días pasados, no sé si... Esto no se vio mucho aquí en México, como otros, ¿no? Que llegan a niveles altos. Que se encontró a él, precisamente, en un país, no recuerdo, si fue Argentina, que estaba dando un concierto. Supuestamente lo encontró una persona de su, obviamente, de su total confianza, que trabaja para él y con él, que lo encontraron en la habitación pasada y que se había pasado tanto de drogas como de sexo. Y como de peso. Y también como de peso se pasó. Y ahorita sale esta información diciendo que golpea... Bueno, eso no, si lo captaron golpeando. No sé quién golpea, pero sí. ¿Por qué? Se supone y se dice que es porque no se escuchaba bien el audio. Esto fue motivo de burlas porque muchas personas dijeron que no le salió bien el playback. Dios mío, ¿no? Pues ya se la debe haber comido al hermosísimo sol. Imagíname. Ya se está medio apagando. Sí, mira, esa es una de las cuestiones que está la gente reclamando. Mucha gente está diciendo, bueno, ¿para qué pago yo un ticket tan costoso para ver a Luis Miguel si voy a terminar yo cantando como público las canciones? Él sí es caro, él sí es uno de los artistas caros a donde se presenten. Entonces, no desmeritamos su talento como cantante, porque es un excelente cantante. No, no, no. Voz única, presencia única. Un artista que tiene una voz que no tiene igual. Así es. Y que la verdad ha sido un ícono en estas últimas dos, tres décadas en lo referente a la música aquí en México. Así es. Entonces, eso no le resta nada a Luis Miguel como lo gran cantante que es. Lo que está pasando, creo yo, es que está tan, tan... Voy a ser muy objetivo, pero está tan vacío que se está llenando de cosas negativas. Exacto. ¿Sí me explicó? Entonces, muestra una cierta carencia de emociones y que tiene que soltar mucho para poderse liberar, creo yo. Sí, está complicado porque, bueno, yo creo que la mayoría de las personas que hemos... O muchos crecimos con Luis Miguel, algunos, otros se enamoraron con Luis Miguel. Porque él empezó una carrera desde muy pequeño, todo el mundo lo sabemos, ¿no? O sea, desde muy chiquito empezó una carrera. Obviamente, pues como todo, ¿no? Va pasando el tiempo, este, obviamente crece uno, uno no es eterno. Claro que se cansa uno, pero no deja de ser... Él esté donde esté, no esté vigente, se toma las vacaciones, cambie de mujer, tenga hijos. Lo que haga Luis Miguel, es en serio, es Luis Miguel. Y él te vende o te vendía porque después de esto no sabemos qué va a pasar. Te vendía, era uno de los artistas que te vendía un concierto al precio que fuera y llenaba. Así fuera que en México, en la Ciudad de México, en el Palacio, en el Auditorio, donde él fuera, llenaba. Si también iba a Estados Unidos, al Hollywood, llenaba. O sea, siempre, pues todo lo, todas las, las, este, los números, las fechas, todas. Sí, mira, simplemente la, 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 la ola de conciertos que hacía uno tras otro aquí en el Auditorio Nacional de México, en las temporadas que hacía, o que hace. Así es. Pues son el referente de que es un artista que sigue vendiendo, que sigue siendo exitoso. Pero, pero con esto, quién sabe. Con esto, quién sabe. Aparte, esto creo que sucedió en Argentina, ¿no? Esto sucedió en Argentina. En Perú. Algo así, en un país extranjero. Sí, en un país de Sudamérica sucedió. Bueno, habrá que, que ver también las consecuencias, obviamente, cómo el público reaccione ante las circunstancias. Claro. Porque no olvidemos que el artista se debe al, al público. Pero bueno. Al público. Habrá. Tampoco otra que le afecte, ¿eh? Tampoco otra que le afecte. No, por supuesto que no. No, digo, un golpe, mucha, mucha gente, incluso el potrillo, creo que también golpeó a alguien o algo así. Sí. Y siguió su carrera, entonces, lo que sí le afecta es que ya no siga siendo más música. Eso. Porque nosotros queremos seguirlo escuchando, cantar, ¿no? Y, y pues queremos que siga con más canciones, pero ya no ha hecho nada. No sé a qué se deba, pero no ha hecho nada nuevo. Entonces, eso sí le puede afectar. Eso sí puede afectar porque, eh, de verdad que eso es lo más importante. Porque, mira, pasarán cosas y pasan cosas. Como bien decías, le pasó a Alejandro Fernández, le pasó a, a Jenny Rivera en su momento. Pues descanse. A muchas otras tienen que pasar por ciertas circunstancias para, pues a veces, no sé si, para llamar la atención o las mismas circunstancias provoquen que tengan que actuar de esa manera. Porque ya también, no sé si te des cuenta, Sony, que ya la nueva generación o las personas que trabajan cerca de, o que colaboran, como que ya no hay tanta amabilidad, como que ya no hay tanto compromiso. Como que ya es de que, ya estoy aquí y, y bueno, yo hago la parte que me toca y no, no sumas, no apoyas, no aportas, ¿no? Entonces, yo creo que se descontrolan las cosas cuando un artista del tamaño de Luis Miguel, que obviamente tiene, teniendo conciertos como los tiene, y pues una fallita de repente, ups, ahí es como para que, decir, ¿qué pasó, no? Así es. La reacción mala, pero. Pero, pero al final de cuentas, lo que yo sí creo que le va a afectar, si es que esta persona se pone a abusar, lo va a demandar y le va a afectar. No, se necesita. Eso sí lo puede afectar. También es la nada que le van a sacar. Es que, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Sí, no, o sea, imagínate, lo demanda porque él está laburando. Del ingeniero, no sé, pero normalmente en una empresa, por ejemplo aquí, la gente no lo ve. Rafael, a ver, le vamos a tomar una foto. Tiene allá toda una, ¿a poco no tiene ahí toda una, este, ¿cómo se dice? Una producción, la computadora, el celular, las cámaras, el micrófono, la bocina, ¿no? Es que es en serio. Entonces, si el audio no está bien, Rafa lo puede hacer todo. Entonces, también depende. Si el muchacho no tuvo al 100% la culpa y su reacción de los míos fue así agresiva, pues sí se lo puede, ahí sí le puede afectar. Pues es que no puedes culpar tampoco porque yo siento que es un equipo. O sea, se va sobre el representante, en este caso el ingeniero de audio, pero quizás los colaboradores tuvieron un mal día, algo pasó, sucedió, algo. O el equipo a lo mejor se descompuso y tampoco los habían entendido. Algo como el viajero que se fue en pinta y... La reacción es... Ya está, así pudo haberse pasado. La reacción es mala desde el punto de vista que periodísticamente hablando, bueno, se están... O nos estamos comiéndoles Miguel por lo que hizo, ¿no? No, pobre de Luis, me sigue siendo el sol. Pero ahí le sumamos la acción de que, por ejemplo, estaba haciendo playback. Sí, es que sí lo pusieron en... Entonces, lo que les estamos diciendo lo pueden encontrar en la página que estamos con. Ahí aparecen todos los videos, ahí está la información. Nos invitamos a que la visiten, a que la compartan. Ahí normalmente les sumimos toda la información y no nada más les salgamos de espectáculo. El 80%. Pero también sumimos cosas referentes a deportes, a cine, a astrología como el hermano Dale. Que va a tener sus 15 minutos. Voten para que tenga más tiempo. Mis 15 minutos de fama. Oye, hablando de 15 minutos de fama, retomando un poquito Sony, dulce. La fama que se están adjudicando la señora Pasquel, Alejandra Guzmán y sus respectivas hijas y nietas. Pues acabo de llegar a la relación de estamos con un video de la señora Pasquel. Ya para cerrar esta nota, porque esto va llegando, a ver si lo podemos escuchar. Lo escuchamos y ya nos dan su punto de vista Sony. Y nos dan su punto de vista Sony. ¿Escuchas? ¿Escuchas? No. Subele, boludo. A todos los medios de comunicación. En primer lugar, quiero agradecerles a todos, de veras desde lo más profundo de mi corazón, haber estado pendiente de la salud de mi madre y del bienestar de mi familia. Lo valoro, lo valoro muchísimo. Estoy consciente que pertenezco a una familia, una familia pública que es conocida nada más en México, sino en otros países donde han podido apreciar nuestro trabajo. Hemos estado muchas veces expuestos a compartir con ustedes los momentos importantes de nuestra vida y pues también los momentos difíciles. Sin embargo, quiero expresarles que como cualquier familia tenemos nuestras diferencias y que nos pasan cosas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Partí con ustedes. Pues bueno, no deja nada en claro más que le pasan cosas. Creo yo que van a llegar más videos de... Haber estado al pendiente de la salud de mi madre y del bienestar de mi familia. Lo valoro, lo valoro muchísimo. Estoy consciente que pertenezco a una familia, una familia pública que es conocida no nada más en México, sino en otros países donde han podido apreciar nuestro trabajo. Hemos estado muchas veces expuestos a compartir con ustedes los momentos importantes de nuestra vida y pues también los momentos difíciles. Sin embargo, quiero expresarles que como cualquier familia tenemos nuestras diferencias y que nos pasan cosas. Y obviamente creo que con esto dar carpetazo final a la situación de Frida Sofía con Michelle Salas. Por todo lo que se está diciendo. ¿Qué opinas, Oni? Pues ya les había comentado. Estas niñas para mí nada más estaban haciendo como un poquito más de fama, ¿no? Pero en realidad no creo que haya una... Ni rivalidad, ni problemas. Yo siento que son una familia muy unida. Siempre se les ha visto muy unida a la familia final. Y no creo que entre ellas haya ese tipo de cosas. Solamente es un poco de popularidad. Un poco de publicidad colgándose de la fama de la serie de su abuelita. Bueno, pues con esto cerramos, amigos. La sección de espectáculos, hermano. La sección de espectáculos, por supuesto. Así que hoy tuvimos... Bueno, esta semana tuvimos muchas cosas, obviamente. Nada de no, ¿verdad? ¿Cómo dicen? No, nada de no. Nada que ustedes no sepan por las revistas de circulación. ¿Qué es, Omar? Lo de Laura, el evento. Ah, cierto. Nos invitaron a una conferencia. Que nos sigan ahí en las redes sociales. Se va a llevar a cabo un evento, hermano. A partir del día... ¿Hoy? ¿Hoy? 24. 24. El próximo domingo, 24 de marzo. Sí. En el bosque de Tláhuac. Van a ver globos aerostáticos. Y pues, Soli, tú que eres muy interactiva, mija, vamos. Vamos. Vas a poder subir y va a ser gratis. ¿Sí? ¿En serio? ¿Te vas a poder? ¿Es en serio? Sí, bien. En el bosque de Tláhuac. Para que vayan ustedes, chequen en las páginas donde pueden inscribirse. Así es. O los requisitos que tengan que hacer amigos para que puedan participar de este evento. Y lo importante es que va a estar Armando Manzanero. Obviamente van a haber muchos artistas juveniles o que están de allá, del mismo lugar de Tláhuac. Pero va a estar Armando Manzanero, ¿verdad, Rafa? O sea, va a ser un evento muy importante. Va a cerrar el evento y hay mil viajes gratis por medio de la página de la Alcaldía de Tláhuac. Sí. ¡Oh! Mil viajes gratis por medio de la Alcaldía de Tláhuac en Globo Aerostático. Tres escenarios para donde va a haber cultura, va a haber música y el evento estelar de Armando Manzanero a partir de las ocho de la noche. Correcto. Pues ya están, amigos enteraditos. Continúen, por favor, en la página de Estamos Con. Ahí va a ser toda la información. ¿Pueden ir viajar en Globo Aerostático? ¡Pueden ir! ¡Claro! ¡Pueden ir! Es una experiencia bonita, me supongo. Yo no soy como Sony, yo no soy valiente. Deberías de subirte al Globo un día. Sí, pero imagínate. Sí hay que seguir la página y hay que apoyar en su primer evento que están realizando. Obviamente nosotros les echamos muchas cosas para que lo sigan haciendo año con año. Obviamente también nos hablan que allá hay una parte en el centro de Tláhuac. También tienen un pequeño lago y también tienen sus trajineras. Claro. Nada más Xochimilco. También hay en Tláhuac existe un lugar. Me parece perfecto. Mira, esto también es parte del efecto cultural. Eso es. Y es bien importante que aquí en el programa estamos hablando también de lo que está pasando con los artistas. Que les vamos a tener también información cultural para que ustedes vayan, ya sea a los museos, a ese tipo de eventos. Ahorita que ya está la próxima Semana Santa, ya ves que se estrena mucho en Lago de los Cisnes, en Chapultepec, en diferentes plataformas. Para que todos ustedes, amigos, vayan a disfrutar de estos eventos maravillosos. Y bueno. Así es. Y bueno, ahora sí, hermano. Entramos con Sony. Ahora sí. A ver. Antes de terminar, ¿qué oportunidad tan padre la que da la delegación Tláhuac? Porque estos de los globos aerostáticos son muy costosos. Uf, sí. Son muy costosos el que tú te puedas subir a uno de ellos. Y aparte, tiene que llegar uno súper temprano. Muchos requisitos. Y bueno, qué bonito que lo estén dando gratis y que alguien, con la gente que pueda aprovecharlos, pues que aproveche y que vaya, ¿no? Que disfruten de estos momentos. Espero alcanzar. Soni, si vamos de parte de Estamos Con, te animas a subirte a uno para que le des promocion y animarnos para que el próximo año lo haga, ¿verdad, Pedro? Que no sea el primer año y que sigan. Oye, inmediatamente. Y se suba a Sony y lleve una bandera del Oreo, una bandera de Estamos Con y ahí que nos haga promo. Sí, yo sí me animo a subir. De hecho, me encantaría. Y ahí voy con todos los globos de todos los programas. Sí, claro que sí. Es un hecho. Ahí está. Con el de, con las personas en vivo ahí arriba del globista. Sí, va a ser extraordinario. Y bueno, ahora sí. De lleno. Esperen, otra cosa. De lleno. Esperen, es que hay una cosa muy importante acerca de los youtubers, pues que no nos creamos todo acerca de lo que comparten estos influencers. Cierto, cierto. Porque esto es muy importante, porque apenas se acaba de ver un escándalo de Rayuana, que es una chica vegana, que yo la seguía inclusive porque yo a mí me gustaba como seguir sus recetas y todo esto. Y cuando veo que está súper enferma, precisamente por no llevar una dieta bien veganamente, se le fue la menstruación, tiene principios de anemia, la chica está súper mal. Y pues es muy importante entonces que nosotros y los niños que aparte ven todo este tipo de cosas, que siguen a los youtubers, que siguen los consejos de esas personas, que por favor no se crean todo lo que ven ahí. Esta chica está ahorita muy enferma y pues bueno, no hay que seguir ni tanto las recetas ni creernos todo lo que pase en YouTube, porque esta chica Rayuana la pueden buscar en YouTube. Hasta allá Dios acaba de dar la cara porque la encontraron comiendo pescado, porque el doctor le recomendó que ya necesitaba subir grasa. Sí, grasa, ya se estaba, estaba muy mal esta chica. Acuérdense mis queridos amigos, en cuestión de alimentos, por eso es bien importante comer proteínas, los carbohidratos, las grasas en cantidades necesarias. Yo soy un claro ejemplo de esta situación, llevo 30 kilos abajo, gracias a Dios, aprendiendo a comer sano, ¿sí? Porque estamos a veces acostumbrados a comer y comer y comer y comer, no, hay que aprender a comer por el bienestar de la salud, nada más. Sí, claro. Y bueno, le digo que yo era una de las personas que seguían este tipo de recetas y todo, para igual, porque... Por mantener la salud y por también uno cuidarse, pero ya dije, ay, yo me voy a hacer unos estudios. No, necesitas comer... Seguía las recetas de esta niña y está muy mala. Es que, mira, es bien complicado porque ella es muy jovencita, ¿no? Entonces, muchas veces, ellos mismos sacan recetas de internet y lo que... Válgame la expresión, no todos los videos o toda la información que resulta en internet es verídica. Así. Hay muchas cosas que son noticias falsas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Justo acaba de pasar ahora en un cerro que se está incendiando, y a mí me lo comparte una querida amiga, me dice, aquí, dice, el popo después de la explosión. Ay, a ver, espérame. Me parece que eso no es el popo, ¿no? Ay, qué gracia. O sea, pues es un cerro que se estaba quemando, ¿no? Porque desde donde estaban filmando era una casa como... Era una... Se veía una casa con palmeras y todo y yo, digo, en Puebla porque no hay palmeras. En Puebla no hay palmeras. Entonces, son situaciones en las cuales... Pero, ¿qué pasa, Soni? El miedo. El miedo. Porque ahorita yo me reservo muchas predicciones porque la verdad dicen que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si no sustentas lo que ves con la vida, pues mejor... Mejor no decir las cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno. Sí tener mucho cuidado. Pero ahora sí... Pero espérame, hermano, antes que nada tenemos saludos. Queremos a presentar... Este programa se va a llamar el Espérame Tantito. Espérame Tantito. Estamos con el Espérame Tantito. Fíjate que le mando un saludo... Espérame Tantito. Ay, Rafa. A Soni desde Acapulco. Mira, aquí está. Mira, en Acapulco se hay palmeras, para que veas. Martín Montiel desde Acapulco. Muchísimas gracias por siempre seguirme. A Fer Antonio, que siempre está conmigo. Gracias por acompañarme siempre. Fer, Antonio, te mando muchos besos. Y a Martín Montiel, que siempre está ahí siguiéndome desde Acapulco. Muchas gracias. Y Antar Moreno dice que bendición, gran hombre. Muchas gracias. Gran hombre del mar. Qué amable. Muchas gracias. Pero ahora sí. Que Dios les bendiga siempre. Y ahora sí, permítame tantito, pero le quiero decir que tenemos una mujer extraordinaria, maravillosa. Soni Ortiz. Conductora. Modelo. Locutora. Tris. Locutora. ¿Qué más te falta hacer? Hiperactiva. Hiperactiva. Sí, muy sencilla. Con un carisma, amigos, con un carisma impresionante. Oye, la vemos en la Ciudad de México, aquí en El Horro, y en una hora ya la vemos en las playas de Veracruz. ¿Cómo le hace la mujer? Con un carisma y una energía padrísima. Soni, bienvenida. Estamos con... ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Cuéntanos, hermosa, cuéntanos, ¿quién es Soni Ortiz? Muchas gracias otra vez por la invitación. Y pues bueno, soy todo eso que comentas y más. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque también vendo palomitas en el teatro, digo, todo el teatro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Me ha encantado todo esta... Bueno, todo lo que me ha sucedido, todo lo que ha pasado durante estos cuatro años. Tengo poco, tengo como... Sí, tengo cuatro años de ser conductora. Yo empecé siendo edecán en eventos y todo, pero después sentía como que eso no... Decía, es que esto no es para mí, yo quiero otra cosa, yo quiero hacer lo que siempre quise, porque a los seis años yo iba a esta centro de comienzo infantil a hacer teatro cuando yo tenía como seis años, y todos los domingos me iba ahí a hacer teatro. Y dije, no, yo voy a estudiar, yo tengo que estudiar actuación y todo, y fue cuando empecé a tomar clases de actuación ahí en Casa Azul. De ahí conocí muchísima gente, a mi queridísimo amigo Villagrán, Ángel Villagrán, y que hicimos buena mancuerna y fue el que me empezó a invitar a hacer radio, y yo decía, no, pues yo no sé hacer eso. Pues bueno, me impulsó mucho también con él, empecé con Ángel Villagrán, que ahora resulta que no era el hijo, que es el sobrino, y la de ella. Ay, el chisme. Pero bueno, yo estoy muy agradecida con él, y ya tengo estos cuatro años, en febrero acabo de cumplir cuatro años, a veces no me alcanza el tiempo como para organizarme y hacer una fiestita de los cuatro años, de esa trayectoria, pero ya vi el lugar. Claro que sí. Ya vi lugar, ahora sí. ¿Verdad que sí? Y mira, oye, lo que a mí me sorprende de esta niña, no, es en serio, ella sabe que la quiero mucho, y a su mami le mandamos muchos besos, porque es una niña súper sencilla, donde quiera que lo invitas va, además para el tráfico, donde va, ¡oh, no! Todo el mundo le saluda. Eso es lo más importante. Te lo pago hacia la calle y llega aquí. Pues sí, al fin de eso, digo, hay que, como decíamos, ¿no? Hay que tener esa energía para movernos, ir a muchos lados, para que sigan más, más y más cosas. Y pues bueno, estoy contenta, porque vamos a iniciar una temporada en el teatro. Es un papel que a nadie le he dicho, de hecho no lo he puesto en mis redes sociales, lo voy a decir aquí. Tenemos una primicia, primicia. Primicia, porque ni siquiera he puesto nada en mis redes sociales, nada de esto, pero es un papel, un padre que me gusta, que es una princesa, una princesa de Disney, que yo dije, cuando me lo dieron, dije, ¡ay, yo no tengo nada que ver con esa princesa! Pero cuando vi el libreto, dije, ¡guau! ¡Sí soy! ¡Ah! ¡Sí soy! Y este es Rapunzel. Soy una Rapunzel que pasa de una mujer, Rapunzel, la Rapunzel, la princesita, que es así como, ¿cómo se dice? Como que todo le da miedo, como que es media torpe, como que muy sumisa, hacer la Rapunzel empoderada, y con fuerza, y van a ver una Rapunzel muy diferente. Ok, ¿y para cuándo se estrena esto? Esta Rapunzel va a estar llena, acompañada de otros elementos, de amigos, que va a estar Peter Pan, va a estar con ella Dorothy, va a estar Garfield, va a estar Garfield, va a estar el Sombrero Loco, y pues esto se llama Un Cuento Raro. Esto lo vamos a estrenar el 28 de abril, en el Teatro Centenario, primeramente a Dios, ahí vamos a estar, y pues los esperamos, y los invitamos a todos, para que vayan a la rueda de prensa, y pues para que estén ahí con nosotros, y vean. Claro, estoy mal para la rapunzel. Claro, ya mira, ya tenemos el lugar para la rueda de prensa, claro que sí, y se van a divertir mucho, porque aparte es una historia, que va a contar cómo se roban a los niños, cómo se han robado, no nada más en México, en todo el mundo, cómo se roban a los niños, y se los vamos a platicar a ellos, muy sutilmente vamos a llegar a sus corazones, para que prendan sus lucecitas, y no sean los niños tan confiados con tanta gente, y pues aparte de esto, se van a reír muchísimo, porque mi papel está muy chistoso, y todos los personajes, muy buenos, se van a reír tanto los adultos, como los niños chiquitos. Excelente, qué padre, fíjate que entonces es una obra con sentido, perdón, con causa, ¿verdad? Con esa información. Y bueno, también participas como conductora en otros programas, ¿cómo te sientes tú, ahora que estás cristalizando tus sueños, desde que, como comentaste, desde que estaba chiquita, ahora que los ves cristalizamos de uno a uno, ¿cómo te sientes? Híjole, yo, la verdad no, no pensaba que fuera a ser conductora, eso, eso ni siquiera estaba en mi mente, yo lo que sí quería ser, era actriz desde chiquita, me ponía las zapatillas, y el vestido de novia de mi mamá, y hacía mis novelas, eso siempre lo quise, pero jamás imaginé que iba a conducir un programa, que iba a conocer a tanta gente, y que por medio de la gente que he entrevistado, me he dado cuenta cómo está la situación en varios países, porque he entrevistado a varios artistas de muchos lugares, colombianos, venezolanos, panameños, de muchos niveles, y todo, entonces, te das cuenta cómo está el mundo, cómo hay tanto talento, cómo hace falta tantas cosas, cómo hace falta, uff, bueno, y son cosas en las que aprendes, inclusive, tarotistas, espiritistas, espiritistas, de todo, de tanta gente, que aprendo cada que entrevisto, y que solamente digo, bueno, gracias Dios, yo no sé por qué me pusiste aquí, en este lado de la comunicación, pero es algo de lo que aprendo, de lo que me aprendo de cada uno también de ustedes, y de la gente que va, y que nos enseña una cosa nueva, o de gente que es yogui, yogui, lo que sea, me quedo con algo de cada persona que, que conozco, y que nos comparte sus experiencias, y para mí es algo, que me hace crecer bastante, totalmente de acuerdo, y estoy muy contenta, de cada vez, aprender, más, porque no dejo de aprender, no dejamos de aprender, sigo aprendiendo, y es lo que me gusta, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo, más de, de más gente, que no conozco, que es un placer conocer a tal gente, que puedo entrevistar, y que nos regala un pedacito de, de ellos, y, pues muy contenta, porque, nunca pensé llegar a donde, ahorita estoy, no, yo digo, uff, y lo que te falta, y lo que te falta, y lo que te falta, falta mucho, es amenaza, o qué, y lo que te falta, oye, yo me sorprendí, cuando esta muchacha, muy quitada de la pena, la vemos ahí, por los pasillos, de una estación de radio, basa el rupero, y nada más, y nada menos, con este montero, dices, ándale, y cómo le hiciste, ah, en basa, en esta, o sea, ahí en basa el rupero, pues, fíjate que este, fue un gran placer, ah, entrevistarlo, ay, digo, también me he, me he encontrado en aprietos, porque, híjole, la gente, no, de veras, a mí sí es loco, me han puesto nerviosa, los caballeros, sobre todo, la puso nerviosa, y se tomó una foto, que sí se notó, que te puso nerviosa, es que, sí es, cuando, cuando conoces un artista, de renombre, y que está cerca de él, o de ella, la verdad es que se imponen, se imponen, sea quien sea, la verdad se imponen, porque ellos ya, traen una, un esquema de, pues, nos han entrevistado tantas personas, que llega el momento en que, en que está frente a ti, y tu hámster dice, ¿qué le pregunto? Oye hermano, dices, Germán, Germán Montero, sí, Germán Montero, no, inclusive, me tocó entrevistar, a nuestro, queridísimo, Fernando Luján, lamentablemente, lo entrevisté, fue, incluso, una de mis primeras entrevistas, yo no sabía, ahí sí, para que veas, se me trababa la lengua, de poderle preguntar, y, y, Fernando Luján, ya se estaba quedando dormido, porque, yo no sabía, todavía esto, yo no sabía, qué más preguntarle, qué más decir, yo solamente, sabía que lo veía las novelas, y que me encantaba, y que lo vi en las películas, pero no sabía, no sabía, cómo llegar a las preguntas, sí, cómo llegar, entonces, fue mi primera experiencia, con Fernando Luján, y que, lamentablemente, me falleció, y, pues, de ahí, pues, digo, tanta personalidad, que me ha tocado entrevistar, es, es increíble, sí, algunas veces se imponen, y algunas otras, sí agarras como confianza, ¿no? Claro, y dentro de tanta gente, que has entrevistado, independientemente del señor Luján, en paz descanse, ¿quién te ha dejado, la entrevista más difícil, por ejemplo? Lechuga. Y yo decía, me puso en aprietos, no, fíjate que, no recuerdo el nombre, de esta actriz, fue una actriz, que me trató muy mal, de hecho, desde que me miró, yo sentí así, como que, me miró, de pies a, le voy a preguntar, Jorge Villagrán, ¿quién era? Él fue el que llevó, a esta actriz de renombre, ya era una primera actriz, de hecho, pero yo no, yo no estaba muy metida, en este medio de espectáculo, claro, y, por lo mismo, pues no sabía, eran mis primeras entrevistas, y lamentablemente, mis primeras entrevistas, fueron con pura personalidad, grande, que yo dije, te aventaban al ruedo, y sin, sí, así, y esa fue mi peor entrevista, porque yo le preguntaba algo, y solo decía, sí, entonces tú decías, ¿cómo platico con ella? ¿Cómo le llego? Ajá, y, ajá, solo era su, sí, no, ajá, sí, y yo ya, ya quería llorar, jajajajaja, y qué bueno, nos vemos, jajajaja, sí, claro, en serio, fue la más difícil que me ha tocado, voy a investigar quién fue esa actriz, pero sí me puso, en un gran aprieto, y, y pues, muy nervioso, no, la peor entrevista que tuve en mi vida, claro, oye, la mejor entrevista, ¿cuál ha sido? La mejor entrevista han sido muchísimas, muchísimas, porque me he divertido con tanta gente, uf, no, pues es así, no las cuento, porque son muchas, y no se me vayan a pasar, hay más buenas entrevistas que me han gustado, que me han guinado, que las, que las veas, ¿no? Pero, en realidad, puede decirse que todas, todas me han gustado muchísimo, me han divertido mucho, los chicos me han puesto a bailar con ellos, me han hecho sándwich, bueno, muchas cosas padres que yo he hecho, todo sexy, como tú decías hace un rato, lo importante de todo esto es la enseñanza que te deja todo este caminar, ¿no? me mostraba la lengua, es que mira, se pone nerviosa, de verdad que sí, Fernando me está diciendo que me pongo muy nerviosa, de verdad que sí, tú que haces entrevistas y estas cosas también, es que te gana el nervio tremendamente, que insisto, tú traes un, ya una serie de preguntas, y cuando el, el artista, o el cantante, o la persona a entrevistar no se presta, híjole, qué difícil es, no, sí, cuando se cierra esa persona, y cuando se siente, no sé si es porque se sienta más, o porque si se sintía incómoda, incómoda, pero, pero, creo aparte que, pues es una falta de respeto, ¿no? Es una, es una falta de respeto del artista hacia la persona, y he visto muchas jovencitas que están empezando con eso del reportaje, y todas estas cosas, y, y pues bueno, no, no, sí veo a veces que pasan también algunas cosas de las que a mí me han pasado, pero digo, digo, lo van a superar, no van a superar así como yo, fíjate que todo, y lo van a superar, todo se supera, y en esta parte, mi querida Sonny, ¿te ha tocado padecer la ola de comentarios feos en redes sociales? Por si no hay música, yo se las pongo, sí, señores, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? Y como un consejo para los amigos que nos están viendo, los que están queriendo dedicar a esto del medio del espectáculo, porque una vez que te expones a que la gente te vea, pues te expones a todo, ¿no? Sí, sí, sí. A que se inventen cosas de ti, a que se hablen pestes de ti, a que si a alguien le caíste mal y te manda a escribir con alguien más cosas nefastas, cosas feas, dicen que a palabras me decías oídos sordos, pero, ¿cuál ha sido tu mejor terapia para superar esto, por ejemplo? Sí, mira, mi mejor terapia es no contestar esas agresiones, bueno, aparte, yo enfocarme a que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé mi trabajo, yo sé la persona que soy, cuando viene alguien y me dice que soy así, 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 y dije, bueno, es solamente su percepción de él, porque la mía es diferente y la de las demás personas también, entonces, hubo una persona que me quiso afectar, de hecho, muchísimas personas que escribieron cosas feas de mí y que hasta dicen que ellos me enseñaron a, ay, bueno, se hace tantas cosas, ¿no? Ya sabrás. Pero, pero lo mejor es no enfocarme tanto en eso, no enfocarme en sus comentarios malos y, y enfocarme en lo mío, ¿no? Sí. Enfocarme en lo que estoy haciendo yo, digo, bueno, eso ya pasó, es solo su percepción de esa persona, yo sé quién soy, yo sé lo que hice, yo sé que no pasó así, y me quedo con lo mío, y no hablo en mis redes sociales de nada, de nada de eso. Qué padre. Nada de eso. Fíjate, fíjate que es una excelente respuesta, porque esto sirve de mucho para, sobre todo, lo saco a colación, porque quizás nos estén viendo algunos niños, algunos adolescentes, personas que sufran el ciberbullying, que está de moda, ¿no? Y que también esto les ayuda a ellos, les puede ayudar a esta información que tú nos compartes, de cómo superar las cosas, porque de que duele, duele, ¿verdad? pero pues ni modo, a sacudirse y a lo que sigue, ¿verdad? Soni, pues la verdad es que estamos fascinados contigo, yo insisto, una energía padrísima, tu sencillez. Noten, ¿quién quiere que sea la conductora de estamos con? ¿Cómo? Hoy la tapamos, yo sé que muchos chicos, no es que yo andaba a esta niña, es que si tú te metieras, hermano, te voy a invitar como a todos los que nos están viendo, y no le hago la verdad, ella me conoce, métete a su Facebook, y hay un compañero fotógrafo que anda, bueno, ahorita ya no está muy involucrado, en los ambientes artísticos, pero le tomo unas fotos, muy bonitas, y hoy la tuvimos que tapar a la muchacha, bueno, mira, es que es fotogénica, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no que se levante? Sí, ahí enfrente, Sony, aquí, mira, que se levante aquí, que se levante aquí, Sony, que se levante para que vean que, mira, si hay, es guapísima, porque es muy guapa, así que amigos, voten para que ella sea la conductora oficial, de aquí de Estamos Coat, que sea nuestra conductora de Estamos Coat, gracias hermosa, vamos a platicar con ella, y bueno hermano, le vas a decir algo con las cartas, ahora muy bien, vamos a preguntarle, ¿quieres una predicción? Quiero una predicción, me parece perfecto, vamos a iniciar entonces con Sony, sí, sí, de todas estas cartas, elige tres por favor, elijo tres, tres, de donde tú quieras, ok, vamos a elegir tres, 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 que se vaya a sacar, voy a elegir, va a ver, blablabla, blablabla, veamos, así la pongo, sí, una, dos, tres, 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 de acuerdo, estas cartas no hablarán hoy para ti, pero esta sí, primero elegiste, mira, esta es la carta de la evolución, tú eres una mujer que evoluciona constantemente, siempre te estás, te evolucionas y te revolucionas incluso, sí, hay muchos cambios en tu vida que son muy favorables, y por ahí mira, vienes muy cerca con un acuerdo laboral muy bueno, que te van a entregar, que te van a ofrecer, y te va a ir de maravilla, marca que eres muy, que te gustan mucho los animales, o convives mucho con animales, por ahí marca que te regalan una mascota, o te ofrecen una mascota, ojalá que se me la regalen, la segunda carta es la cooperación, eres mucho de dar, eres mucho de dar, y acuérdate que al que da, recibe, entonces viene un cambio maravilloso contigo, porque también estás esperando la solución de algo, que tienes por ahí atorado, y que finalmente se soluciona a tu favor, muy pronto, muy pronto, y tienes, esto es un poco más personal, pero claro que lo puedo yo decir, estás con un proceso de cambio de residencia o de casa, algo que tenga que ver con tu casa, y se logra en este año, fíjate. ¡Ay, qué padre! Sí, y la última carta que elegiste, es la carta de las dificultades, como que del sí, pero no, como que la carta de los miedos, es algo que tienes que trabajar mucho, tú finalmente tienes la decisión en tus manos, siempre, así va a ser, el dinero va a llegar a tus manos, para los medios que tú necesites, solo espérate, Dios se encargará del cómo, vencer los miedos, y algo que es muy importante, a ti te han regalado muchas cositas, así como para dar buena suerte, y estas cosas, todo eso sirve, mi niña, así que no dejes de usarlo. Ok, aquí están. Sí, eso es lo que dice tu predicción. Ay, pues muy bonita predicción, ay, que sí, que así sea, que así sea, esperamos que así sea. Vamos a ver, vamos a ver que sí primeramente, Dios, y vas a ver que te va a ir de maravilla, y bueno, en este, en esta etapa, porque también somos, somos compañeros de, sí, de, de empresa, allá en, en Orbe Network, donde la verdad es que, se pasan momentos increíbles, y tú tienes un programa también, de entrevistas exclusivamente. Sí, un programa de entrevista, estoy a las 7 de la noche, por Orbe Network, y pues padre, no sé, pero ya se cambiaron de, de lugar, ya se cambió la sede, ya, ah, ya, que tal quedaron, oye, chenamos muy padre, muy padre, también síganos por ahí, por Orbe Network, y por Promo Estéreo, mis queridos amigos, y las instalaciones quedaron muy padres, y te va a encantar el lugar, ahora que vengas, padrísimo, yo no he ido, el lunes va a ser mi primera, tu primera vez allá, mi primera vez, en el nuevo lugar, mi primera vez, ay, y pues, a ver, qué pasa, va a estar todo muy padre, vas a ver que se miran, se ven, nuevos bríos, y cosas importantes, e independientemente, que tú mejor que nadie, sabes que los cambios, siempre son fabulosos, sí, no hay que tenerle miedo a los cambios, no, nunca, nunca, nunca hay que tenerle miedo a los cambios, y Sony, algo que tú quieras saber, dónde te puede encontrar la gente, dónde te pueden contratar, dónde pueden saber de ti, sí, en todas mis redes sociales, es Sony, con doble y latina, doble y latina, Sony Ortiz, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde sea, ahí está, Sony Ortiz, y ahí pueden encontrar, todo en mi página, también, de hecho, excelente, eso es todo, y bueno, pues, muy buena esta entrevista, hermano, te vamos a dar tus 15 minutos, para, vamos a los 15 minutos, para compartir los horóscopos, rápidamente, hoy no creo que hagamos 15 minutos, pero 5 minutos, y bien, ah, no, como que 5, nada más cierto, ¿cuánto tenemos, 10, 10, porque me gustaría, oiga, Sony, muchas gracias, mija, no estoy, yo sé que yo soy una persona, muy bromista, me gusta bromear, lo mío es estar más allá, pero también cuando estoy aquí, me gusta bromear, pero lo que te dijimos, no es broma, ojalá, y podamos platicar contigo, y estés aquí con nosotros, quizás no, cada semana, ¿verdad hermano? Pero una vez, ¿tú cómo te sentiste con ella? No, mira, es una niña con un carisma, con un carisma bellísimo, tremendo, y una energía exquisita, de verdad, de verdad, tienes una energía muy bonita, y, tú sabes que las energías se sienten, y se vibran, y la tuya es una energía que se da, así como, flores en jardín para pronto, gracias, no, gracias, yo me sentí muy contenta, con ustedes dos, muchísimas gracias, y gracias por esta entrevista, por la invitación, y pues, nos vemos en la próxima, y sí, claro que sí, voy a regresar por acá. Claro que sí. Bueno, estático, sí la vamos a llevar. Y el globo, me llevan. Claro que sí. Sí, 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 porque ya lo dijiste, ya lo dijiste, a cuadro, y, y se cumple, ¿verdad? Bueno, yo quisiera, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero ya se nos fue, me gustaría que viniera Pedro, que él es el culpable, digo, es parte importante, porque para hacer un programa, Sony, tú lo sabes que también produces programas, no es fácil, hermano, tú también lo sabes, por ejemplo, en el caso, no sé, alcanza a ver de aquí, ustedes no lo ven, pero por ejemplo, ahí estás Rafael, con todo el equipo técnico, ¿no? Cámara, aunque sea un programa Facebook, no lo estamos haciendo como un Facebook normal. No, es que no es fácil. Si tenemos algo de producción. No es fácil, la verdad es que contar con el patrocinio del Oreo, que nos brinde las facilidades para esos programas. queremos invitar a Pedro, Pedro, pasas aquí con nosotros, nos ayudas a entrevistarlos, Sony, no, tú ahí quédate. Ah, mira, ahí viene, no, siéntate aquí, 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 en medio, y yo me quedo de este lado. Aquí, y bueno, qué bueno que está aquí el señor Pedro con nosotros. Gracias, gracias. Bienvenidos. Señor Pedro, estamos aquí, les decía a nuestros amigos al principio del programa, que estamos justo en Doctor Mora número 11, en la Colonia Centro, justo en Alameda Centro. Así es. ¿Verdad? Bueno, platíquenle un poquito a nuestros amigos, de estamos con, aparte de la paella que se ve deliciosa, ¿qué más ofrece el agilorrio? Bueno, pues tenemos, básicamente es comida española, tenemos la fabada, carios madera, la merrileña, entre algunas otras cosas. Tenemos un menú de cuatro tiempos, que es una entrada, una sopa a elegir, entre tres opciones de cada una, un plato español que comprende con la paella, la fabada o el cocido, que son las tres opciones, y aparte de un plato fuerte, que es una carne o un pescado al final, incluye postre y café, por 185 pesos. Está excelente. Y mira, un menú, especialmente de comida española, ¿qué te parece, Sonia? No, pues a mí me encanta la paella, digo, que se escucha todo lo que nos acaba de contar, riquísimo, y hasta me abrió el apetito, yo creo que me voy a quedar aquí, por 185 pesos, está súper bien, súper barato, y el lugar está muy céntrico, muy bonito, muy cómodo, excelente. Sí, además tenemos en el área del bar, este, el consumo de sus bebidas, una, les invitamos la botana de tres tiempos, con platillos totalmente caseros, estamos, este, igual es una sopa, o, espagueti o arroz, este, una sopa o un caldito, y su platillo, también su plato fuerte. Excelente. Pues amigos, quedan ustedes cordialmente invitados aquí al Órreo, en este restaurante increíble, aquí en Doctor Mora, número 11, Colonia Centro, justo en la Alameda Central. Oye, Pedro, ¿tienen alguna promoción? Normalmente se dice, hoy es domingo, hoy es jueves, de dos por uno, o en la compra de tal, hay promoción, ¿tienen alguna ustedes? Pues de entrada no manejamos ninguna promoción, así como tal, pero ahorita, si, aprovechando el espacio, a todos los que vengan y nos digan, nos comenten, que nos vieron en el programa, nos vamos a hacer un 10% de descuento, su consumo canadero. Ahí está. Ahí está mis primeros amigos, entonces, láncense a disfrutar de la comida española, y de conocer este lugar que está muy ad hoc, ¿verdad? al efecto español y Jolines, o como se diga, o como, ¿verdad? Pues amigos, don Pedro, muchísimas gracias, gracias de verdad por la oportunidad, por esta bendita entrevista que tenemos con ustedes, con Sony, con ustedes, aquí con Elorrio, gracias también por haberle, por haber abierto las puertas en esta negociación, que sí, que no, que sí, que no, que cómo, que no, ¿verdad? que se hizo, que se logró, pues muchísimas gracias, aquí seguimos en Estamos Con, y vamos a estar, a, sí, nos vamos a ir a la sección esotérica, ¿qué te parece? ¿Me parece bien? Vámonos. Vámonos. Gracias. Gracias. Gracias, bravo. Rafita, nos vemos la próxima semana, nos quedamos esotéricos, lo cortamos y entramos esotérico directo, ¿te parece? Como usted diga. Sí. Hecho. Nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias. Nos vemos la próxima semana, regresamos en unos pocos instantes. Recuerden que es un programa en vivo, y es Facebook Live. Gracias. Gracias. Gracias.